Buenos días, señores. Es un gusto compartir esta mañana con ustedes y poderles explicar sobre los planes de desarrollo de mercado que viene desarrollando el Ministerio de Comercio Exterior, en el cual se trabaja de manera conjunta con las oficinas comerciales del Perú en el exterior. Muy bien. En esta mañana, quienes las van a exponer es mi persona, Patricia Suárez, y el especialista, Adherlyn Aillon, sobre el PDM Reino Unido, y mi persona, Canadá. Gracias. Gracias. Primero, quisiéramos conocer quiénes de acá conocen o han visto los planes de desarrollo de mercado. ¿Ninguno? Muy bien. Los planes de desarrollo de mercado del Ministerio de Comercio Exterior, muy bien, se han elegido, se han desarrollado en el marco del PENX 2025, el Plan Estratégico Nacional Exportador del Ministerio de Comercio Exterior. ¿Ustedes conocen o han escuchado sobre el Plan Estratégico Nacional Exportador? ¿Nada? Muy bien. El Plan Estratégico Nacional Exportador, primero para conceptualizar, es el documento madre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, del Viceministerio de Comercio Exterior específicamente, en el cual tiene como objetivo, al 2025, la internacionalización de las empresas peruanas. Cuando hablamos de la internacionalización de las empresas peruanas, estamos hablando de la exportación, de la instalación en destino, compras públicas u otros. Entonces, el Plan Estratégico Nacional Exportador cuenta o cuenta con cuatro pilares. ¿Qué son estos cuatro pilares? El de internacionalización, desarrollo de la oferta exportable, facilitación de comercio y generación de capacidades. El Plan de Desarrollo de Mercado, este documento, o dos documentos que tenemos, se desarrolla en el marco del Pilar 1, que es la internacionalización de la empresa y diversificación de mercados, específicamente para desarrollar estudios o documentos especializados que sirvan a las empresas para tener conocimiento específico del mercado destino de su interés. Muy bien. Los planes de desarrollo de mercado, que ustedes lo pueden encontrar en la página de Mincetur. Ustedes entran a la página de Mincetur, Comercio Exterior, muy bien, y van a encontrar los planes de desarrollo de mercados, los PDMs, que estos son los últimos que tenemos. Por ejemplo, Turquía, Reino Unido, Portugal, Brasil, Canadá, España, Colombia. Son documentos especializados. Y en esta mañana le vamos a exponer sobre Reino Unido y Canadá. Así como tenemos los PDMs por mercado, también tenemos los planes estratégicos regionales exportador. Entonces, como exportador o como empresario, ¿para qué me sirve conocer o tener acceso a esta información? Porque teniendo información, este tipo de información especializada, voy a conocer las oportunidades que hay en destino en estos principales mercados. Si mi producto, muy bien, o los productos que tengo yo interés, ya está identificado en ciertos mercados. Si hay actividades especializadas dentro de la oficina comercial o dentro de la institución, llámese Promperú, Mincetur, para poder yo trabajar de manera conjunta con estas instituciones. ¿Cuáles son los mejores accesos, rutas para acceder al mercado? Muy bien. Entre los planes de desarrollo de mercado que se tienen elaborados actualmente, terminados y publicados, como ustedes lo han visualizado en la página web, tenemos Alemania, México, Panamá, Japón, Colombia, España, Canadá, Brasil, Reino Unido, Portugal y Turquía. Son todos estos que ustedes han visualizado hace un momento en la página web de Mincetur. En proceso de publicación, que aproximadamente será de acá a un mes, ustedes van a poder acceder a información de Estados Unidos, Corea del Sur y Chile. Estados Unidos, con sus 16 perfiles especializados, Corea del Sur, van a tener actualmente tres estudios colgados y sucesivamente se van a ir colgando otros estudios más hasta llegar a nueve, y Chile, de la misma manera. ¿Cuáles son los planes de desarrollo de mercado que se van a publicar, o está, mejor dicho, en elaboración actualmente y en el primer semestre deberían estar publicados? Ecuador, Bolivia y a fines de año sería Holanda, Francia, Italia. Y en el caso de Chile, los estudios. Para iniciar este 2018, tenemos China, Rusia, Australia, con el cual ya tenemos el Tratado de Libre Comercio ya suscrito, Argentina, con el cual ya tenemos una oficina comercial actualmente en Argentina y es uno de los principales mercados en Latinoamérica, y sigue mejorando el mercado como tal, y las exportaciones peruanas también es un mercado muy importante para el Perú. Y República Dominicana, que también actualmente tenemos ya una oficina comercial. Actualización a 2018, ¿por qué llamamos actualización? Porque a pesar que ya tenemos planes de desarrollo de mercado de Alemania, México, Panamá y Japón, estos planes de desarrollo de mercado ya tienen más de tres años, muy bien, de información. Entonces, se van a actualizar las secciones de oportunidades, para que el empresario conozca cuáles son las nuevas oportunidades en estos mercados. Entonces, son documentos muy ricos, muy interesantes, que el empresario debe tomarse su tiempo para analizarlos y revisarlos. Muy bien. Arrasgos generales, ¿cuál es la información que como empresario me puede interesar captar de estos documentos? Muy aparte de la información general, indicadores macroeconómicos, cultura de negocios, que siempre es básico, intercambio comercial y el acuerdo de libre comercio, tenemos los canales de comercialización, las tendencias y oportunidades. Estas tres secciones, las 7, 8 y 9 de estos documentos, se desarrollan con la Oficina Comercial de Perú en el exterior. ¿Qué quiere decir eso? Significa que la información que yo, empresario peruano, voy a encontrar en estas tres secciones, es información que lo ha desarrollado, o se está desarrollando con los especialistas en el exterior. Muy bien. No se está desarrollando solamente con fuentes secundarias, sino esta fuente secundaria o primaria que se ha identificado, ha sido analizada por la Oficina Comercial, que va a ser de importancia para el exportador peruano. Ese es el valor agregado, que son los mismos funcionarios del Mincetur que se han involucrado en realizar estos documentos. Sólo los perfiles de productos de cada PDM sí se realiza con las consultoras en el exterior. Muy bien. Planes de acción, ferias y fuentes de información. Las ferias que ustedes van a poder encontrar o van a poder leer en estos planes de desarrollo de mercado, son ferias que la Oficina Comercial recomienda a los exportadores peruanos. Porque cuando ustedes seguramente han entrado a las páginas web de diferentes países, ustedes han encontrado una lista muy amplia de ferias, y ustedes se preguntarán cuál será la importante, a cuál puedo ir. ¿Sí? Comienzan estos cuestionamientos. Entonces, en estos documentos, lo que hace la Oficina Comercial es, recomienda las principales ferias, qué sería de interés o de importancia para el exportador peruano, y debería priorizar. En el caso del plan de acción, los planes de acción, que ya voy a pasar a explicar más adelante con mayor detalle, los planes de acción vienen a ser como las líneas o directrices, muy bien, que va a trabajar el ministerio, y por ejemplo, ahí se priorizan acciones, productos, en cada mercado. ¿Para qué me sirve a mí como exportador conocer esto? Es si yo veo, por ejemplo, el plan de desarrollo de mercado de Canadá o de Brasil, por citar uno, puedo identificar si mi producto, muy bien, se va a trabajar en ese mercado, ha sido priorizado, y de ser así, yo puedo solicitar mayor información. Pero si yo veo en el plan de acción que quizás mi producto, por el momento, no está priorizado, identificado, tengo que buscar otros mercados. ¿Me dejo entender? Entonces, ya no existe ese desgaste por parte del exportador de poder reconocer y en qué mercado, y en qué OSEX, y qué actividad, o qué es lo que está haciendo el Ministerio de Comercio Exterior. Muy bien, voy a preguntar tan genéricamente, o recién voy a ir a buscar, cuando ya existe un documento, ¿qué me da una directriz o alineamiento si mi producto se está trabajando? Y en función a eso, también yo, como empresario, pedir mayor información. Muy bien. ¿Qué tipo de información, entonces, encuentro en los perfiles de productos? Como les comentaba, los perfiles de productos, sí son documentos especializados, que son elaborados por consultoras, muy bien, en el exterior, con la supervisión de las oficinas comerciales. Muy bien. Entonces, estos documentos especializados, lo que ustedes van a poder observar en la página web, muchos de ellos ya están, de una u otra manera, la información más precisa para el exportador. Pero de la misma forma, existe información muy delicada e importante, que también nos sirve a nosotros a nivel institucional. ¿Ok? ¿Qué información voy a encontrar? Voy a encontrar el tamaño de mercado, perfil y tendencias del consumidor, características generales del producto, ventajas del producto peruano, cuáles son las ventajas que mi producto tiene en ese país. En función a eso, también yo poder desarrollar mi oferta exportable. Condiciones de acceso, canales de distribución y comercialización. Los canales de distribución y comercialización, sí es una información muy delicada e importante que ustedes deben de conocer. ¿Por qué? Porque en cada canal de comercialización, también se mencionan los porcentajes o los márgenes que en cada canal tiene cada uno de los actores. Muy bien. Se conoce cuáles son las modalidades de pago, los tiempos de entrega. Ustedes deben de conocer cada uno de esos en función al producto que tengan. Muy bien. Y a la capacidad de exportación. E información adicional. ¿A qué nos referimos con información adicional? Datos de contactos de importadores, ferias comerciales, oficinas o gremios y links de interés. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿datos de contactos de importadores? Entonces, ya me va a aparecer el correo electrónico y yo ya brindo mi oferta exportable. No. Cuando nosotros brindamos acá información sobre contactos de importadores, brindamos las principales empresas en el mercado de destino que son referentes para que ustedes puedan indagar, entrar a su página web, ver la demanda que tienen y ustedes en función a ello desarrollar sus ofertas exportables para que puedan ingresar como producto final o a la cadena de valor de esas empresas. Muy bien. Entonces, son empresas referentes en el mercado. Ferias comerciales, como les venía comentando, son ferias que la oficina comercial recomienda en función a ese producto en ese mercado. Pueden encontrar en algunos perfiles desde dos ferias hasta cinco ferias o más. Va a depender del mercado y del producto. Y bibliografía. Hasta el momento, dentro de todo el abanico de los PDMs que ustedes han visto en la página web de Mincetour, muy bien, tenemos 192 perfiles de productos. De estos 192 perfiles de productos, tenemos 36 perfiles para Norteamérica, 71 para Europa, 26 para Asia y Mero Oriente y tenemos 49 América del Sur y 9 Centroamérica. ¿Qué es lo que viene para el 2018? En el 2018 tenemos 16, muy bien, para Norteamérica a ser publicados, que son los 16 perfiles de productos del PDM Estados Unidos, que realmente es muy robusta la información de estos perfiles a pesar de que han sido reducidos, muy bien, son muy amplios. Son 29, en este caso, para Sudamérica o América del Sur, en los cuales se encuentra Chile, se encuentra Bolivia y Ecuador, que deben ser publicados en el presente año. Tenemos 39, en el caso de Europa, y acá se incluye Francia, Holanda, Bélgica, los que ya habíamos comentado. Y 10, en el caso de Asia y Mero Oriente. Muy bien, hemos hablado de los perfiles de productos que ustedes van a poder encontrar en la página web y los aquellos que se van a terminar de publicar este año. Pero aparte de perfiles especializados y muy adicionalmente al tema del documento madre como plan de desarrollo de mercado, el plan de desarrollo de mercado cuenta con una sección que se denomina Oportunidades Comerciales. Esta sección de Oportunidades Comerciales, en total de todos los PDMs que ustedes ya han visto publicados en la página web, tenemos 134 Oportunidades Comerciales. Y quizás uno de sus productos esté dentro de una de estas Oportunidades Comerciales. ¿Qué diferencia existe entre la sección de Oportunidades Comerciales y los perfiles de productos? Los perfiles de productos son aquellos productos que también son oportunidades, pero de manera más inmediata. o más inmediata. ¿Me dejo entender? Son aquellos productos que sí es importante que el empresario ya pueda contar con información precisa para aprovechar la oportunidad a corto plazo. Y aquella información, aquellos productos que también es un tema presupuestal, porque cada PDM en promedio sale publicado con 10 estudios o 10 perfiles. Muy bien. ¿Y qué hacemos con las siguientes oportunidades que se han identificado pero no se han hecho estudios? Existe esta sección de oportunidades que ustedes van a poder identificar otros bienes y servicios, muy bien, que son demandados en los diferentes mercados. En total tenemos 134 oportunidades comerciales y donde se ha identificado más es en el caso de América del Norte y América del Sur. Plan de acción. ¿Qué es el plan de acción? El plan de acción es un documento estratégico para nosotros en los cuales nos da los lineamientos como venía explicando de las acciones que se van a realizar. Por ejemplo, este es el plan de acción del PDM Brasil. Tenemos información inmediato plazo que fue publicado el año pasado, 2017, corto plazo al 2019, mediando plazo 2021 y 2025. Entonces, acá vamos a hablar de aquellas acciones que se compromete la institución a realizar o a impulsar a nivel de líneas de productos, productos, ferias, eventos, campañas u otros. Por ejemplo, tenemos acá asistencia para la participación en compras públicas internacionales. Estamos hablando a nivel de promover la internacionalización de las empresas, el fortalecimiento del centro de ventas del emporio peruano, fortalecimiento del centro de ventas showroom de confecciones peruanas, asistencia para la participación en compras públicas. El año pasado ya han estado elaborando la guía de Brasil para participar en licitaciones públicas y los siguientes años van a ser identificación de empresas para brindar el asesoramiento, diseño e implementación para licitaciones públicas. Cuando hablamos de mapeo y monitoreo y sistematización de cadenas globales de valor, existe el compromiso de la institución de mapear oportunidades en cadenas de valor, existe el compromiso de realizar una metodología, cuando hablamos de alianzas estratégicas, identificación de posibilidades y alianzas estratégicas para proyectos conjuntos del sector de servicios de software, de ingeniería y de manera seguida cuando hablamos de prospecciones y ustedes se preguntarán yo quiero ir a Brasil, soy una empresa, ya tengo experiencia, ya vengo exportando, quiero saber qué prospecciones se van a realizar en Brasil, entro al plan de acción del PDM Brasil y voy a identificar por ejemplo para el año pasado y para el 2019 qué prospecciones se han priorizado, alimentos naturales y energéticos, prospección de la trucha y conchas de abanico, confecciones y diseños, entonces como vemos de manera muy escueta y sucinta, el plan de acción me va a dar las líneas de trabajo que se van a realizar en esos mercados y puede encontrar documentos especializados que se van a realizar y las diferentes ferias. Ese es el beneficio de contar con un plan de acción. Ahora, el plan de acción es importante conocer, es un documento vivo, ¿qué significa eso? Que el plan de acción por la misma coyuntura del mercado también se va a ir actualizando, puede encontrar nuevas prospecciones, nuevos eventos, nuevas campañas y se va a ir actualizando en la página web. Muy bien, eso se realiza de manera conjunta dentro de las instituciones de MinCetur. Ahora, voy a proceder a exponer con respecto al PDM o al plan de desarrollo de mercados de Canadá. Muy bien, pero, no sé si ustedes contarán con alguna consulta con respecto al plan de desarrollo de mercados, su objetivo antes de proceder a explicar con respecto a un PDM específico que es el de Canadá. ¿Tienen alguna consulta? Muy bien, entonces, sigamos. Díganos. Usted entra a la página web de MinCetur y en la página web de MinCetur dice comercio exterior. en el Plan Estratégico Nacional Exportador, ahí va a encontrar los PDMs. Entra el Plan Estratégico Nacional Exportador, los PERDS, que he explicado hace un momento, que es el documento estratégico nacional exportador. Dentro del mismo, usted va a encontrar los planes de desarrollo de mercado y también, que sería importante que lo analice, los planes estratégicos regionales exportador. Estos dos documentos los van a encontrar en la página web de MinCetur. Cada PDM o cada PERDS que el Ministerio termina de realizar, muy bien, se publica inmediatamente en la página web. Muy bien, pasamos a presentar los planes de desarrollo de mercado de Canadá. Canadá. Canadá es un mercado de 36 millones de habitantes. Algunos dirían hasta 37 millones de habitantes, muy bien, con un PBI de 46 mil y estamos hablando de la moneda canadiense. Es el noveno destino de las exportaciones peruanas y nosotros, como parte de Canadá, somos entre la décimo novena, el décimo noveno lugar de exportación para Canadá. Sin embargo, como podemos ver en esta imagen, Canadá, como países proveedores, tiene sus principales aliados. En este caso, Estados Unidos, casi el 50% del mercado, seguido por China, México, Alemania y Japón. Son los principales mercados abastecedores de Canadá. ¿Y cuánto representamos nosotros para Canadá a nivel de importación? No representamos ni el 1%, 0,3%. Sin embargo, ese 0,3% significa que todavía hay muchas oportunidades a ser explotadas o, en este caso, aprovechadas por los empresarios peruanos. Muy bien, existen muchos nichos de mercado en Canadá que necesitamos aprovechar. Ahora, dentro de las importaciones canadienses, ellos importan 432 mil, exportan 390 mil millones. En este caso, existe un déficit en el saldo comercial, exportación e importación de Canadá, pero eso también tiene un porqué. Por ejemplo, en el caso solamente a nivel agro o de alimentos, entre noviembre a junio, ellos importan casi todos sus productos de alimentos, porque es una zona muy al norte y no producen. Entonces, entre noviembre y junio, ellos importan. Entonces, las importaciones son sustanciales. Aparte de eso, ustedes saben de que Canadá, el 80% de su población vive en la frontera con Estados Unidos, más o menos 120 kilómetros. O sea, el 80% de la población está en la frontera. Entonces, por eso mismo también su principal socio comercial de manera natural es Estados Unidos. ¿Muy bien? Otro dato también a tomar en consideración es que muchos de los agentes que manejan los negocios en Canadá se manejan y los encuentran en las principales ferias de Estados Unidos. Entonces, las principales ferias de Estados Unidos yo voy a encontrar los principales agentes en Canadá. Muy bien, volviendo con el tema de comercio Perú-Canadá, vamos a ver que dentro del saldo comercial tenemos aún un saldo comercial positivo, significa que es más lo que exportamos que lo que importamos, pero lamentablemente las importaciones, perdón, las exportaciones han venido descendiendo de manera muy dramática y en el caso de las exportaciones no tradicionales, entre el 2016 al 2017 había un descenso del 23% según InfoTrade. Muy bien, ahora, ¿qué significa esto? Este descenso de las importaciones se ha venido dando en las diferentes líneas, no solamente en alimentos, a nivel de textil. Ahora, esto también tenemos que tomar en consideración cuando hacemos un análisis de las cifras, ver la parte cualitativa, o sea, ¿qué ha pasado en ese mercado? ¿Qué ha pasado en Canadá al ser un mercado muy atractivo, demandante, las personas tienen un alto nivel adquisitivo, demandan productos, en este caso de países como nosotros de la parte sur? Tenemos que considerar de que ha habido un déficit de la moneda, muy bien, existe una alta demanda por productos que no solamente son buenos, sino hay una alta demanda de las empresas por productos que también sea competitivo a nivel de precios. Muy bien, entonces, creemos muchas veces que nuestro producto es muy bueno y por ser muy bueno nos van a pagar altos precios y no es así. Entonces, en esos mercados desarrollados buscan productos de alta calidad con certificaciones pero también a precios competitivos. A ver, con respecto a la parte de cómo hacer negocios con Canadá, para hacer negocios con Canadá, igual que en otros países como estábamos conversando hace un momento con ADE, muy bien, tenemos que considerar la cultura. ¿Qué sucede? El empresario peruano muchas veces va con una manera de negociar a diferentes mercados o se pone en contacto con los diferentes compradores o potenciales compradores al estilo peruano, al estilo local, muy bien, y no averiguamos con referente a la idiosincrasia, la cultura de negocios, los estilos de negocios, los tiempos, no averiguamos ninguna formalidad, ni siquiera adaptamos nuestras tarjetas de presentación a cada mercado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar la cultura de negocio de ese país. La cultura de negocio de Canadá, a pesar de ser un país al momento de negociar, son muy directos, son muy escuetos, muy bien. También es un país que a nivel de negociar son más horizontales, pero eso no significa que no respeten la jerarquía. En este caso, lo ideal es que siempre un gerente, muy bien, la persona responsable, la que se ponga en contacto, que se cumpla con los tiempos, que se cumpla con los contratos, muy bien, y si piden cotizaciones, cumplir con el envío de las cotizaciones en el momento solicitado. Muchas veces si es el problema por parte de las empresas peruanas que participan en ferias, eventos, se ponen en contacto con compradores a nivel internacional, es que no cumplimos con la fecha de enviar ni siquiera la cotización. Nos pasamos un día, pero a veces pasado ese día que nos pasamos ya es preponderante, ya es nuestra carta de presentación. Entonces, el tiempo para ese tipo de cultura sí es crucial. Si vamos a negociar, cuando uno va a negociar con un canadiense, tienes que tener toda la información, absolutamente toda. El precio, el modelo de contrato, la forma de negociar, la logística, tienes que tener todas las respuestas. Te vas a reunir con un empresario canadiense, no te vas a reunir para saber qué podría suceder, lo voy a conocer, no. Estás yendo a presentar tu producto y significaría que ya tienes todo preparado. Todo. El empresario que se va a reunir y no tiene todo preparado, muy bien, lo único que va a generar es que va a perder ese cliente. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de Brasil? En Brasil, para citar una diferencia sustancial, yo me reúno con un empresario brasileño, me cita a las 11 de la mañana. Yo llego a las 11 de la mañana, pero lo más probable, lo más probable, lo digo que sea siempre así, pero lo más probable es que él llegue una hora y media, dos horas después. Y yo tengo que saber eso para no juzgarme y no reclamar y perder a un potencial comprador. En el caso de Canadá, totalmente diferente. Yo digo a las 11 y lo más probable es que a las 11 esté ese empresario ahí. En el caso de Brasil, si yo voy a negociar, voy a llevar información, la voy a poder adaptar, me voy a pedir más cosas, son más flexibles. En el caso de Canadá, la reunión es precisamente para tocar los puntos que previamente hemos acordado y todo debe de estar ok. Estamos hablando de dos culturas de negocios totalmente diferentes. Hasta las tarjetas de presentación. Entonces, ustedes como empresarios tienen que ahondar con respecto a la cultura de negocios. Es lo primero. En el PDMT van a encontrar ustedes información con respecto a la logística internacional. van a encontrar información de cuántas líneas aéreas, navieras se encuentran en ese mercado, los tiempos para poder acceder a esta información, para poder hacer esta parte logística. esta información también nosotros lo utilizamos ahora a través de la información que ha sistematizado el CISEX de rutas marítimas y aéreas. Tenemos que aprovechar que actualmente PROMPERÚ ha sistematizado esta información y ustedes pueden encontrar con información actualizada y en línea a través del CISEX, líneas marítimas y aéreas. Muy bien, pasamos a explicar el sector de alimentos y bebidas de Canadá. Como les comentaba, Canadá es un mercado ampliamente sofisticado en el tema de consumo de alimentos. ¿Sofisticado en qué aspecto? Es un país que al ser cierto que importa casi todo el año productos, también es un país que genera productos, o sea, que siembra, también es un país productor. Muy bien, y parte de su industria de ellos se basa en la industria de procesados. Es una industria muy fuerte que genera más o menos el 2% del PBI y más de 2 millones a nivel de empleo. Es una de las industrias más importantes a nivel de procesados. ¿A dónde exportan los canadienses? Ellos exportan primero a Estados Unidos, su socio comercial de manera natural. Exportan a Europa, muy bien, exportan a Reino Unido por productos altamente, con alta calidad. Ahora, dentro de la dinámica de consumo que yo debo de conocer si quiero exportar a Canadá, primero es conocer la parte demográfica. ¿A qué me refiero con la parte demográfica? Conocer cuánto, cómo es la cultura de Canadá. Por ejemplo, es un país de inmigrantes, es un país como Reino Unido, mayormente ingleses. Canadá es un país básicamente de inmigrantes, muy bien, muchos asiáticos, muchas personas de Medio Oriente. Tanto es así de que se ha estimado que para el 2031, o sea, para el 2031, van a existir aproximadamente 11, cerca 12 millones de personas, o sea, estamos hablando que el 40% de la población para el 2031 va a estar conformada por inmigrantes en Canadá. ¿Qué significa eso? Si una población, como el caso del PDM Canadá, muy bien, en el caso de Canadá, en el PDM yo voy a identificar que van a estar conformados, Canadá, por una población de inmigrantes, ¿cuáles son los gustos y preferencias de esos inmigrantes? ¿Qué van a solicitar? Por ejemplo, el certificado JALAL. ¿Ustedes han escuchado sobre el certificado JALAL? Muy bien. A nivel internacional, a nivel global, más o menos se comercializa 80 mil millones, solamente a nivel de la demanda mundial. Canadá representa mil millones. Mil millones. Hay empresas peruanas que ya están certificándose a nivel JALAL para exportar a estos mercados, a estos nichos de negocios. Es la única manera que puedes también tratar de ser competitivo y diferenciarte. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si estamos hablando de estos nichos de negocio, certificación JALAL, que mi producto se adecue a esos nuevos nichos de mercado, muy bien, yo como empresa peruana debo de certificarme, invertir en las certificaciones. JALAL, por ejemplo, en la mayor parte de países el gobierno no se involucra. O sea, me refiero que el gobierno no certifica o no es atrás de las certificaciones. privadas como el JALAL. En Canadá sí. Tanto es la demanda de este tipo de certificados como el JALAL, de estas etnias de Medio Oriente que van a crecer de manera tan abrupta que el gobierno se ha involucrado. Existe una normativa del gobierno con respecto a la certificación JALAL para el mercado canadiense. Entonces, si queremos encontrar un nicho a nivel de alimentos, ahí hay uno muy interesante. Con respecto a las actitudes de compra, los valores, estamos hablando descuento, marca blanca, promociones y calidad y frescura. ¿Qué me refiero con esto? ¿Por qué descuentos? Como ustedes sabrán, no hace más de cinco años, estamos hablando de Walmart, estamos hablando de Amazon que acaban de ingresar a este mercado que ha cambiado todo, absolutamente todo. ¿En qué aspecto? De que a nivel de retail, por ejemplo, se comercializa solamente en alimentos unos 88 mil millones y a nivel de minoristas en alimentos se comercializa 86 mil millones aproximadamente. O sea, es casi lo mismo a nivel de minoristas y a nivel de retail. Muy bien. Entonces, estamos hablando en este caso de los descuentos. ¿Por qué estamos hablando que es tan abrupto? porque el margen de ganancia es de 2 mil millones a nivel de todo retail. O sea, la competencia es muy fuerte. En resumen, estamos hablando que un margen de ganancia de todo retail en ese mercado de 2 mil millones significa que la competencia en precios es muy fuerte. Por eso mismo, producto de calidad y precio competitivo, el mercado ha cambiado. Marca blanca. Las marcas blancas están teniendo una gran aceptación porque el consumidor canadiense asume que quien está vendiendo en Canadá una marca blanca, muy bien, detrás de ello hay toda una institucionalidad que lo respalda. Significa que el gobierno está detrás de las certificaciones, de la adecuación del producto, que se cumplen las normativas. Entonces, el consumidor acepta las marcas blancas. Descuentos, como ya lo venimos mencionando por estos grandes retails, y calidad y frescura. ¿Qué hablamos con calidad y frescura? Por ejemplo, en estos grandes retails, muy bien, usualmente los negocios a nivel, canales de distribución a nivel online, antes era el IGA, el McKean del metro, que son las principales, y no estaba mucho el tema de Amazon o Walmart para la distribución online, porque la canadiense está buscando el producto fresco en el momento. Entonces, las comercializaciones se hacían en estas cadenas a nivel regional. pero tanto ha sido el cambio que ahora último Amazon, muy bien, a pesar que el comercio online representa solo el 1% en el mercado canadiense, no es como en el caso de Estados Unidos, solo el 1% a nivel de todo este tema de alimento, lo que ha hecho ahora y lo que ha repercutido es que Amazon, muy aparte de tener el Amazon Go, que ustedes ven acá, es de propiciar de que el cliente vaya y compre, muy bien, y adquiera su producto, también a nivel de todo el país está viendo para que el producto pueda ser adquirido a nivel online, el producto fresco, algo muy difícil en Canadá por la misma geografía que tiene, muy bien, la misma geografía, el mismo clima que tiene Canadá no lo hace tan práctico el poder decir voy a agarrar y voy a hacer mi distribución online y que van a agarrar y lo van a vender a la, te lo van a brindar a tu casa, muy bien, lo que han hecho hay una competencia muy fuerte en precios. Comida fresca y conveniencia, ready to eat and eat foods, porciones y paquetes de comida más pequeños, paquetes flexibles y portables, muy bien, lo que ustedes van a ver a niveles de Canadá es una tendencia similar a la de Estados Unidos en el estilo de vida y de conveniencia. Últimamente en muchos, como los países desarrollados, cada vez hay menos, la tasa de natalidad va reduciendo, muy bien, cada vez más personas solteras, entonces la cantidad de que ellos compran es mucho más pequeño, reducido, casi listo para comer y preparado. Entonces ustedes se preguntarán, sí, van a comer un producto ya preparado, yo no voy a exportar un producto preparado, ustedes se preguntarán, ¿no? Pero mi producto, el producto peruano, tiene que estar adecuado para entrar a la cadena de valor de esa empresa que ya brinda un producto ya final. ¿Me dejo entender? Mi producto tengo que adaptarlo, o sea, yo tengo que conocer cuál es la tendencia, cómo lo están consumiendo, cuáles son las proporciones y yo adaptar mi oferta exportable. Si yo no tengo una oferta, mejor dicho, si yo no tengo un beneficio o una solución a una empresa canadiense, no le voy a brindar un valor agregado para su cadena de valor, no voy a entrar en el mercado. Entonces, para eso tengo que buscar quiénes son estas empresas, cómo produce, cómo hacen la presentación de su producto final y yo brindar ese valor agregado y entrar en el mercado. Muy bien, los canales de distribución son los mayoristas, corredores, cadenas de tiendas, los minoristas que ya habíamos hablado que en promedio facturan unos 86 mil millones, cooperativas de compras, que si existen, usuarios industriales y a nivel online. Muy bien. Principales grupos. Si yo quiero conocer los hábitos de compra, presentaciones de productos, ¿cuáles son los principales tres grupos? Tenemos acá Low Bolts Company, Impart Company y Metro. Ellos en promedio tienen el 52, 56% del mercado. Y sumado dos más, contarán con el 80% del mercado canadiense a nivel retail. ¿Qué significa eso? Que cinco empresas tengan el 80% del mercado retail. El mercado está concentrado y hay una alta competencia. Si tengo cinco empresas a nivel retail, que tienen el 80% del mercado, desde ya me dice que ese mercado es muy competitivo y de alta calidad. Solamente Amazon y Walmart recién tienen el 20% del mercado retail con toda la dinámica y la manera abrupta que han cambiado el mercado, el 20%. Muy bien. El volumen de ventas a nivel de alimentos, tenemos 397 miles de millones que se comercializan a nivel de alimentos. Muy bien. Con respecto al 2015, ha habido un aumento de una tasa aproximadamente del 4% y ese incremento se da año tras año. En promedio es de 2 a 3% como un país desarrollado. En un país ya desarrollado, la tasa de crecimiento es entre 2 a 3%. Esto tenemos que tener en cuenta cuando hagamos nuestro análisis, hacer la diferencia de una tasa de crecimiento de un país que está saliendo a vías de desarrollo, que las tasas de crecimiento son más grandes y de un país que ya está desarrollado. Las tasas de crecimiento son más pequeñas, pero el nivel adquisitivo, el nivel de comercio es mucho más grande. Cementos de mercado. Ya les había comentado hace un momento los cementos que tenemos que tomar nosotros en consideración en el mercado canadiense es los productos étnicos, muy bien, halal, kosher, muy bien, esas certificaciones. Procesados, gourmet, orgánicos. ¿Qué pasa con los productos orgánicos en Canadá? En Canadá, por ejemplo, es uno de los principales cinco mercados, es el, se puede decir, uno de los principales a nivel mundial del consumo de productos orgánicos y productor de productos orgánicos. Muy bien. Tanto eso así de que existe una normativa en Canadá que obliga a las empresas que comercializan productos orgánicos a estar certificada o con la certificación de Estados Unidos o con la certificación orgánica canadiense. Así de estricto es el mercado canadiense. Así de exigente. Tú comercializas productos orgánicos, tiene que estar certificado. En este caso, existen dos empresas muy interesantes que ustedes deberían de analizar y entrar a ver por la página web. Uno es Earth Mama y el otro es Fritz City. Estas dos empresas adquieren productos orgánicos de Perú, de Colombia y de Ecuador. Son empresas muy interesantes porque su comercialización es básicamente online. Ellos venden a través online. Muy bien. Y es muy, muy, muy bonito la presentación. Es a nivel regional. Muy bien. Una es en Quebec, otra es en Ontario. hay que tener en cuenta que estas empresas que comercializan a nivel online y no son tan conocidas. Muy bien. Su ratio de comercialización es regional. Muy bien. Pero los márgenes son altos. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, tenemos estas dos empresas, una comercializa en Quebec y un Ontario, muy específicos. Muy bien. Comercializan productos orgánicos y productos ya procesados, productos frescos y productos, en este caso, todos son certificados, como lo venía mencionando. Si yo estoy interesado en exportar un producto orgánico, no voy a exportar, quizás no tenga la capacidad para exportar a un Walmart, a un Amazon, a un Metro, a un Empire Company, pero sí puedo buscar empresas como estas dos y hay otras. Muy bien. Que el nivel de demanda es un poco menor, son especializadas y tienen una gran rotación, tienen una gran aceptación en el mercado. Entonces, debería de buscar ese tipo de empresas. productos especializados. Cuando hablamos de productos especializados en el mercado canadiense, estamos hablando de que al ser un país conformado por extranjeros, hay muchas etnias, ellos están presos, están abiertos a nuevos productos. Muy bien. Es un país muy abierto a nuevos productos que uno les pueda ofrecer, productos naturales para el cuidado de la salud. Por ejemplo, si vamos a analizar de manera muy escueta el tema de las exportaciones peruanas, muy bien, al nivel de las exportaciones peruanas, las exportaciones que hemos venido realizando a Canadá se han concentrado en el capítulo 8, frutas y frutos comestibles y cereales. Solamente como ejemplo. ¿Qué es lo que exportamos en este mercado en frutas? Exportamos cítricos, uvas, mandarinas, mango, arándanos, paltas. Exportamos, ¿qué más? Fresas, bananas o plátanos, chirimoya, granadilla, higos, clementinas. Cada vez nuestra canasta de exportación de productos ha ampliado para Canadá, aunque se ha reducido la cantidad. Muy bien por la misma coyuntura, pero la canasta es amplia. Cada vez hay mayor aceptación de productos peruanos. En el caso de cereales, en cereales no solamente exportamos quinoa, exportamos también kiwicha, exportamos maíz morado, maíz blanco y otras presentaciones de cereales. Muy bien. Eso solamente para dar un ejemplo, a pesar de que nuestra cartera es pequeña de exportación, poco a poco se está ampliando, cada vez hay mayor aceptación. ¿Cuáles son las oportunidades comerciales que se han identificado para la línea, en este caso, el sector de alimentos? Los arándanos, la chirimoya, las frangüesas frescas y congeladas, la granada, y acá está la granada y la granadía, es algo muy particular. Por ejemplo, en el caso de la granadía que se demanda en Canadá, no es una granadía para consumo, es una granadía para decoración. Entonces, parecido cuando comenzamos nosotros a exportar los… me olvidé en este momento el nombre del fruto. Hay un fruto que hace cinco o seis años, el fruto peruano, solamente era para decoración de las tortas, nadie se lo comía, y decoración de las mesas buffets de los restaurantes high-end, nada más. Muy bien, ahora todo el mundo lo comercializa. Lo mismo pasa ahora con las granadillas en Canadá. Las granadillas se exportan, pero es para decoración de las mesas, decoraciones de festivales, algo muy específico, pero hay demanda. Entonces, lo que se está generando ahora es cambiar ese tipo de hábitos de compras y generar un consumo directo del producto, pero hay mercado. Muy bien, para quienes estén interesados en el tema de la granadía. El cacao en grano y en polvo, el banano fresco, muy bien, en el caso de la chirimoya, es importante destacar que Canadá es uno de los principales destinos de la chirimoya, llegó a ser uno de los principales o el principal en el 2013-2014, o sea, existe un conocimiento de la chirimoya y sus propiedades en el mercado canadiense. Muy bien, pero tiene que mejorarse con respecto a las propiedades del producto y a la oferta exportable. Como ejemplo, y es algo que también ustedes deberían indagar, existe en Euromonitor International en el 2016, algunos productos que Euromonitor ha identificado que son de oportunidad en el mercado canadiense y solamente he destacado algunos porque podríamos tomar en consideración porque ahí podrían estar nuestros productos. Por ejemplo, se habla de bebidas, hay una alta demanda de bebidas, bebidas con fruta premium, muy bien, y jugos de vegetales. ¿Qué significa esto? Cuando vamos de bebidas premium o jugos de vegetales, estamos hablando de fruta, por ejemplo, estamos hablando de un jugo de la chirimoya, un jugo de la guanábana, muy bien. Golosinas, chocolates u otros, pero estamos hablando de los diferentes nichos a nivel de los chocolates, estamos hablando de chocolate premium, chocolate de valor agregado, orgánico. Alimentos secos, la quinoa, la chía, alfagoros y goseco, nueces, frutas secas, muy bien. Acá hay un gran nicho que podemos centrar nosotros, una tasa de crecimiento del 6% es sustancial. Pescado congelado, hay un 6% de demanda de mayor pescado congelado, snacks, muy bien, estamos hablando de que hay una demanda por barras de granola a nivel en retails y hay empresas en Canadá que se dedican a la producción de barras de granola. Entonces, ¿qué significa eso? No estoy diciendo de que necesariamente podría darse el caso, analizar el costo-beneficio del mismo, de poder exportar, muy bien, cereales, muy bien, ya adaptados, ya para el proceso de las empresas que fabrican barras de cereales en Canadá. Muy bien, no brindarle solamente, por ejemplo, la barra de la kiwicha, muy bien, no solamente exportarle la materia prima como kiwicha, sino darle ese valor agregado para que llegue necesariamente la kiwicha para el proceso final, para adaptarse. Entonces, tenemos que averiguar cuáles son las industrias que demandan nuestros productos, por ejemplo, la industria, las empresas que hacen barras nutritivas, ya. ¿Qué empresas hacen barras nutritivas con kiwicha y con quinoa? Si yo tengo esa oferta exportable, adaptar mi oferta para contactarme con ellos. Yo te voy a exportar quinoa y kiwicha, pero ya de una manera ya procesada, adaptada a tu proceso final. Entonces, ingresar a su cadena de valor de estas empresas. ¿Me dejo entender por ahí? Muy bien. Hasta ahí alguna consulta con respecto al sector de alimentos y bebidas. Por ejemplo, antes que me olvide, en el caso de bebidas en Canadá, ustedes sabrán de que Canadá es uno de los países en el cual el tema de las bebidas, como en el caso de las bebidas alcohólicas, es casi un monopolio, porque se maneja a nivel estatal. Hay unas agencias especializadas o a nivel gubernamental que son las únicas autorizadas a poder adquirir los licores, pero se maneja a niveles de zonas, de regiones específicas. O sea, existe la agencia en Ontario, la agencia en Quebec y cada uno tiene una estructura muy orgánica, muy amplia y cada uno maneja cómo se hace la comercialización de las bebidas alcohólicas. ¿Por qué hago esta precisión? Porque hay empresas que se dedican o desean exportar el pisco u otra bebida espirituosa. ¿No? Y el mercado de Canadá es muy interesante, pero ¿qué sucede? Si yo quiero exportar una bebida espirituosa a Canadá, pues tengo que pasar con una de esas agencias públicas. Es estatal, se puede decir monopolizado. Pero eso no exime de que existan agentes especializados que te ayudan a ingresar a este mercado. Entonces, si yo comercializo pisco o estoy interesado en comercializar cualquier bebida espirituosa debo tener en consideración dos cosas. Uno, de que tengo que contactarme con un agente que existe en especializados, es lo más recomendable. Y dos, de que usualmente estas agencias que monopolizan el comercio de las bebidas ya establecen los precios mayoristas. Ellos ya, usualmente, ya lo establecen. Entonces, yo tengo que hacer mi análisis financiero y conocer si el precio mayorista que ellos están ofreciendo me es beneficioso a mí para poder ingresar a ese mercado. Entonces, las reglas de juego están muy claras a nivel de precios mayoristas que marca el gobierno o que marcan estas agencias especializadas por regiones y el otro a nivel del canal que yo puedo utilizar para ingresar es con un agente especializado. Muy bien, son esas dos cosas para aquellos que estén interesados en comercializar o exportar pisco o alguna bebida espirituosa. Ok, vamos al tema de textil y confecciones. Con respecto a los canales de comercialización, es importante conocer que a nivel de sector textil es muy especializado. Tenemos tiendas especializadas que es el 55%. ¿Qué significa? High-end, empresas de mucho valor agregado, mucho modelo, el fast fashion. Pero, ¿qué sucede esto? Tenemos la empresa Harry Rosen y Hall Renfrew. Son dos empresas que, por ejemplo, comercializan productos de alta calidad. Podemos exportar ahí la alpaca, el algodón orgánico, prendas para varones. Pero también hay algo muy importante a considerar. Ustedes, cuando ingrese al mercado canadiense de productos textiles, tienen que ver a qué nicho de mercado van a ir. ¿A qué me refiero? Que muchos de ustedes dirán, mi producto es high-end, o sea, mi producto es alto valor agregado, tiene las mejores características, certificaciones. Pero tenemos que ver también si su producto se adecua o se adapta a la demanda del mercado. ¿Qué me refiero? Al diseño, a la alta rotación del diseño, los materiales. Si tu producto no está acorde a eso, realmente no eres de ese sector de mercado. Quizás seas de un segmento por, no sé, tiendas deportivas, por departamento, por descuento. Tienes que analizar específicamente a qué nicho de mercado perteneces. Ahora, existe ropa de marca, muy bien, existe ropa de diseño genérico, y usualmente la ropa de diseño genérico los adquieren los grandes retails, muy bien, que el margen es muy pequeño, y usualmente son los productos asiáticos, pero para nivel CD, si hacemos una comparación acá. Algo muy importante a destacar, la ropa deportiva. La ropa deportiva es una oportunidad para el mercado canadiense, muy aparte por el tema de que ya todos conocemos el aspecto natural, el cuidado a la salud, que son tendencias mundiales, no es específicamente de un país. Tenemos que considerar que en el mercado canadiense se ven las prendas ya tecnificadas, si queremos denominarla de alguna manera, en la cual tenga que ver con el tema de la sudoración, muy bien, empresas que resistan a la humedad, empresas que tengan una inversión en tecnología, la tela. Entonces, las empresas que van a entrar al sector textil tienen que invertir en tecnología. También se invierte en tecnología en el sector textil, tener telas inteligentes, y eso es lo que también demanda el mercado, porque es un mercado de mucho valor agregado, es un mercado realmente muy sofisticado. El canadiense al vestirse es muy sofisticado, no solamente de la mujer, sino ahora el varón. A nivel de manufacturas, tenemos los importadores, fabricantes, y los minoritas o los retailers. Por ejemplo, a nivel de manufacturas, tenemos nosotros, en el caso se ha identificado una oportunidad para el nivel de construcción, los mármores, los frisos, o los pisos, muy bien, en el cual existe la industria de la construcción, que es un tercio, muy bien, que lo que se demanda es a nivel de viviendas. ¿Qué significa? Las viviendas, lo que demandan a nivel de construcción para viviendas, los agentes, en este caso los famosos contratistas, son un tercio del mercado. Entonces, si yo soy una empresa que comercializo cerámicos o porcelanatos o piedras para piso o pared, es un mercado muy interesante. Muy bien, pero para eso existen los famosos agentes o contratistas con los cuales se tienen que contactar. En el PDM ustedes van a poder identificar a quiénes son estos agentes y en qué eventos o ferias especializadas lo pueden encontrar. Rápidamente, las oportunidades comerciales a nivel de los productos de manufactura, artículos de joyería y bisutería, artículos del hogar y de regalos. Los artículos del hogar y de regalo cada vez tienen mayor aceptación en el mercado canadiense. Muy bien, tenemos que citar que según la Asociación Canadiense de Regalo y Vajillas son 10 mil millones que se comercializa en este sector, nada de revisorio y son 63 mil tiendas en este sector. Ustedes dirán qué alto nivel de consumo. Sí, lo que sucede es que la población usualmente entre los 25 y 40 años en Canadá son muy abocadas al tema de la decoración, productos técnicos, productos para el decorado de la casa que son mini departamentos o las casas, entonces existe mucho consumo en artículos del hogar y de regalo. Muy bien, ¿qué sucede en el nivel de construcción? Ya les comenté. Adicionalmente a eso, tenemos nosotros los insumos e ingredientes cosméticos. Según la Asociación Canadiense de Cosméticos y Artículos de Tocador, tenemos que existen en esta asociación unas 150 empresas asociadas dentro de Canadá. Muy bien, en promedio ellos facturan como 9 mil millones. Entonces, ¿qué es lo que prepondera en Canadá a nivel de fragancias, a nivel de los insumos o aceites? Ellos hoy en día quieren muchos productos extranjeros o productos étnicos. Entonces, si yo soy una empresa que puedo generar aceites esenciales o insumos para cosméticos, realmente es un nicho también muy, muy interesante que se está tratando de rescatar porque antiguamente ya veníamos exportando nosotros aceites esenciales, pero en el tema de calidad hay que mejorar. Tener 150 empresas con una asociación no es nada irrisorio y tener un consumo de 9 mil millones es algo muy importante. Por ejemplo, entre 2011 y 2015 ha habido un aumento de 20% de las importaciones en Canadá, en este sector. O sea, ha habido un aumento consecutivo y sostenible de las importaciones de fragancias a nivel de cosméticos que viene a representar más o menos como 110 millones. Muy bien, a nivel de importaciones. Adicionalmente, ¿cuáles son los productos que nosotros hemos priorizado y que ustedes van a poder encontrar en los estudios específicos en el PDM? están las aceitunas frescas y preparadas, el agua y manto, el aceite de sachainchi, la maca y el pisco. Y adicionalmente, como les expuse inicialmente, ustedes van a poder encontrar el plan de acción ya de Canadá en el PDM. En el PDM van a poder encontrar cuáles son los documentos especializados, los eventos que se van a realizar, cuáles son las acciones a nivel, si existe información a nivel de compras públicas, cadenas de valor. Muy bien, muchísimas gracias y espero que cualquier consulta les pueda absolver. Gracias, buen día.